Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías amar Es que creo que me aguanto, se piensa que me voy a sentir incómodo y esto me está encantando La inteligencia artificial puede ser impredecible de esa manera, así Un poquito, sí Un poco sí, un poco bastante, realmente No tanto como tú Eso lo podría hacer un robot ¿En qué momento hemos traído un científico para que vea este espectáculo? Sí, sí, la verdad Eso me estaba pasando por la cabeza Es una pregunta pero con acting O sea que la inteligencia artificial puede haber un momento en el que no puedas predecir Está fallando la IA Hay que entrenarla más Hay casos ya un poco chungos Me refiero, claramente controlables siempre Con parte de un humano Pero en los cuales el resultado de la IA no ha sido el esperado